Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. Hemos estado durante este mes teniendo un tiempo de búsqueda. Un tiempo donde el Señor ha ido cada vez más profundo, calando en nuestros corazones, limando asperezas, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. Es como que el Señor nos ayudó a enfocarnos en las cosas de arriba, en lo celestial. Creo que esto marca el rostro del año. Y para concluir este mes, me gustaría compartir Colosenses capítulo 3 con ustedes. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, o sea, la vieja naturaleza murió y ahora resucité a una nueva vida, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando yo busco las cosas de arriba y me siento con Cristo a la derecha de Dios, a ese lugar de honor que Dios me da, todo es puesto por estrado de mis pies. Eso lo puede leer en Efesios capítulo 2, que todo lo que el diablo me quiera tirar, todas las debilidades y tentaciones que me afectaban tanto y parecía que yo estaba bajo las circunstancias, ahora van a estar como escalón de tus pies, van a estar abajo de tu suela. Poné las cosas en, perdón, la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque moriste y tu vida, y esto es maravilloso, está escondida en Cristo, de esto empezamos hablando, ¿no?, a principio del mes. Y también dice que aparte de estar escondida en Cristo, estoy en Dios. Hay un muro y un antemuro alrededor mío, porque estoy en Cristo y en Dios. Y qué maravilloso es estar en Cristo. Lea Efesios capítulo 1 para entender un poco más al respecto de esto. Todo lo que tengo por estar en Cristo. De hecho le diría, lea Efesios 1 de esa manera. Cada vez que dice en Cristo o en Él o en Jesús, fíjese qué beneficio promete Dios cuando yo me dejo rodear por la presencia de Cristo, del Señor, de Jesús. Verá que tenemos herencia, que fuimos creados para la alabanza de su gloria, que tenemos redención, todo por estar en Cristo. Pero no solo dice en Cristo, también en Dios. Como que estoy doblemente rodeado, muro y antemuro, como decía, para que cualquier ataque, cualquier dardo del enemigo no penetre. Solo si yo me salgo de Cristo y me salgo de Dios, seré blanco fácil para el enemigo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y acá Pablo vuelve a insistir en cómo me tengo que conducir, la actitud que debo tener. Dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y empieza la lista que le hemos mencionado bastante este mes, aún en las transmisiones de radio que hemos hecho. Cuando yo leí esto por primera vez a principio del mes, que la avaricia era idolatría, yo me choqué y dije, no puede ser. ¿Cómo que la avaricia es idolatría? Y me puse a orar, Señor, mostrame cómo puede ser esto, de que la avaricia es idolatría. Y lo que hizo el Señor fue mostrarme una imagen mía, como que me trajo a la memoria el momento que habíamos ido al centro comercial, ese fin de semana. Y yo veía en una vidriera un televisor. Usted no se imagina lo que era este televisor. Faltaba que camine y que hable, porque era gigante, una definición increíble. Tenía toda clase de avances tecnológicos. Y yo me veía ahí, hipnotizado por este televisor. Se me hacían agua las manos por agarrar el control y empezar a tocarle todos los botones. Ya me imaginaba sentado viendo el mejor partido de tenis. A mí me encanta el tenis. Así que me imaginaba mirando un partido de tenis donde veía cada detalle en ese televisor. Y el Señor me dice, y eso no es avaricia, y eso no es idolatría. Ese televisor que estaba deseando tanto, se estaba convirtiendo en un ídolo. Qué rápido, por una actitud, nos perdemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Algo que me sorprendió en este tiempo de ayuno que tuvimos es que perdí interés por estar frente al televisor. No estoy diciendo de que me determiné, bueno, este mes voy a ayunar televisión, ¿no? No, no fue así. Pero el Señor se convirtió en tal pasión para mi vida que de hecho uno de los días esperando la transmisión de radio me senté frente al televisor, lo encendí, había una noticia muy interesante de deportes, alguien que había batido un récord y demás. Y no me llenó. De hecho, a los cinco minutos lo apagué y me puse a adorar al Señor, a pasar un tiempo maravilloso en intimidad con Él. Dejé las cosas terrenales y puse mi mirada en las cosas de arriba. Creo que eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, a dejar lo terrenal, a dejar lo mundanal, a dejar de prestar atención a las cosas que hoy están y que mañana van a desaparecer. Aquello que es eterno, aquello que es peremble, que es duradero, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Dejemos de enfocarnos en las cosas de acá o de afanarnos por las cosas de acá. Ponga su mirada en lo que es eterno. Esa relación con su cónyuge, el ser un verdadero padre, una verdadera madre para sus hijos, el poder invertir un legado en ellos, es muchísimo más importante que todo lo que este mundo nos pueda ofrecer. Que hoy usted tome esa maravillosa decisión de poner su mirada en las cosas de arriba. Recordar que uno está en Cristo y en Dios. Y que allí, en el hueco de la mano del Señor, Dios me quiere guiar y me quiere llevar a un propósito, a un destino glorioso. Que hoy renunciemos a lo terrenal y que podamos abrazar eso eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eclesiastes dice que Dios puso la eternidad en nuestros corazones, que se manifieste lo eterno, la eternidad, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Señor, hoy yo determino hacer morir lo terrenal en mi vida. Fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, la idolatría, la ira. Señor, hoy yo renuncio a eso. No voy a mentir, no voy a ofender, voy a vivir como verdadero embajador tuyo. Señor, voy a llenarme de tu naturaleza. Voy a vestirme como hijo tuyo, de amor, de misericordia entrañable, de bondad, de humildad. Voy a llenarme de mansedumbre, de paciencia. Voy a tolerar a los demás. Voy a vivir perdonando de la misma manera en que Cristo me perdonó. Y sobre todo, me colocaré el amor como vínculo perfecto. Ayúdame a hacerlo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.